Hola, buenas. Mi nombre es José Rossell, soy socio director de S2 Grupo y estamos aquí Margarita y yo para hablar un poco de ciberseguridad. ¿Me acompaña Margarita? Hola, muy buenas. Yo soy Margarita Cuasante, llevo un par de años especializándose en todo el ámbito de derecho de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, de la tecnología de la información y la comunicación y ahora mismo autónoma. Dedicándome autónomamente con lo que se supone, pero muy muy contenta. Bien, una actividad apasionante, ¿verdad Margarita? Cierto, apasionante. ¿Cómo te has dedicado tú a esto? ¿Por qué te metiste en todo esto de la ciberseguridad siendo abogada? ¿Cómo empezaste tú con todo esto de la ciberseguridad? Viniendo de derecho es un poco curioso. En mi caso oposité para judicatura, estuve unos años y cuando ya terminé esta fase dije, oye, pues me apetece meterme en un ámbito de derecho fuera de lo tradicional, pero que al fin y al cabo es esencial y cada día lo va a ser. ¿Pero qué te llamaba la atención de todo esto? Es un mundo un tanto oscuro, ¿no? Parece un mundo muy friki, muy tequi, muy... Es lo que parece, pero hay que romper esa barrera. Al fin y al cabo hay que animar a todo el jurista a que también entre y de este paso a un mundo con una terminología muy diferente, pero que una vez que entras te engancha. Fíjate que ese es un gran problema que tenemos los técnicos. Yo soy ingeniero industrial, también soy un, si quieres, un bicho raro dentro de todo esto de la ciberseguridad, pero hace mucho tiempo que me dedico a esto. Llevo ya 20 años trabajando en todos los temas de ciberseguridad y la verdad es que una de las cosas que nos pasa es que vosotros los abogados no nos entendéis. Parece que hablemos lenguajes completamente diferentes. Quizá ni nosotros nos entendemos con vosotros ni vosotros nos entendéis a nosotros. Tendríamos que hacer una labor de, no sé, de acercarnos tanto en el lenguaje como en la actividad que hacemos, porque desde luego es una actividad nueva y rara, ¿eh? Porque... y cada vez más importante a tener un poco de los acontecimientos, ¿no crees? Totalmente. Y de hecho para mí ese es el reto de instar o de invitar a los estudiantes a que digan, bueno, voy a salir quizá del ámbito del civil o de un penal tradicional y voy a dar el paso a un mundo que es esencial, es que se consolida. Y al fin y al cabo dan mucha oportunidad también laboral y como tú dices, la necesidad de tener un campo común entre técnicos, ingenieros y juristas. Tenemos que conseguirlo porque además mira lo que pasa. Lo que está pasando ahora es que cada vez hay más tecnología en el mundo. Los procesos, digamos, tradicionales, pues están todos, la tecnología está por debajo de todo. Tú piensas en un coche y hay tecnología, piensas en un avión y hay tecnología, piensas en un hospital y hay tecnología. Y hay un montón de cosas que están sucediendo cada vez más precisamente por la introducción de la tecnología en distintos campos. Y lo que nos encontramos muchas veces es que la ley no nos acompaña. La tecnología está entrando a toda velocidad, pero los técnicos evidentemente sabemos lo que sabemos. Sabemos de la parte tecnológica, pero muchas veces tenemos que formar equipos. Yo siempre digo que cuando, por ejemplo, cuando un equipo de hacking intenta atacar un hospital, tú enseguida piensas en un informático que sabe de tecnología. Dice, pero no es así. Tú necesitas un informático y necesitas un médico, porque el informático sabe llegar y el médico sabe, entre comillas, causar un daño. Dice, con el tema legal pasa tres cuartos de lo mismo. Si queremos meter a la gente, a la gente mala en la cárcel, necesitamos estar cerca de los abogados y necesitamos formar equipos conjuntos y entendernos. Entonces, absolutamente de acuerdo. Es la idea de la necesidad de crear una interdisciplina, si se me permite ese término, intentar por todos los medios romper ese miedo inicial a hablar con vosotros incluso, a que nos entendamos. Pero fíjate que en algunas ocasiones incluso, a mí me llama la atención cuando ves estadísticas de ciberdelincuencia, hablando de la parte de delincuencia, pues en España la delincuencia está bajando. Y ves estadísticas de la delincuencia y dices, oye, esto es un país maravilloso porque es seguro. Entonces la delincuencia baja, pero te coges las estadísticas de la ciberdelincuencia y la ciberdelincuencia sube. Dice, además, pues creo que la última cifra que hay publicada eran ochenta y tantos mil ciberdelitos, con un crecimiento de un 20% de cosas así. Y además, oyes los expertos que dicen, y además, por culpa de cómo está la legislación, solo se denuncia entre un 5 y un 10% de los ciberdelitos. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie? Porque la tecnología va rapidísimo. ¿Qué hay que hacer para que esto cambie, Margarita? Para mí, desde luego, el abogado actualizado, el jurista actualizado, es esencial. Y como acaba de señalar, acompañar a la víctima en ese proceso de denuncia, asesorarle correctamente, desde esta perspectiva diferente que supone un derecho relacionado con las TIC. Pero totalmente de acuerdo, es que está explotando. Desde luego tenemos que conseguir ambas dos disciplinas, acercarnos y creer que tenemos que formar un equipo. Porque vosotros, por una parte, tenéis que juzgar, los abogados tienen que juzgar, los jueces en este caso, los fiscales tienen que entender de lo que se denuncia, los abogados defensores tienen que entender, porque a mí me han pasado cosas curiosísimas, haciendo pruebas periciales, que hacemos pruebas periciales, no consigo que alguien entienda que es una dirección IP, ahora ya quizá más, pero antes no, una dirección IP, una dirección IP, eso qué es, un sitio donde vive alguien. Digo, no, esto es un sitio que está en el mundo. Digo, pero claro, yo no puedo salir de España. Y al final, pues si una dirección IP está en, no sé, en la conchinchina, qué hago con eso, ¿no? Claro, la dificultad probatoria. Esa es fortísima. Esa es fortísima. Nosotros no sabemos hacer eso. Necesitamos siempre un abogado, un notario que sepa, pero claro, el problema que tenemos es que a veces hemos pedido un acta notarial para hacer algo y hacer que nos entendáis en este, digamos, trabajo tan técnico, es misión casi imposible. Dicen, no hay forma de transcribir lo que decimos. Y también entra, en mi parecer, un poco la brecha generacional. Juristas de mucha edad, que les cuesta más adaptarse, pero al final, estas nuevas generaciones que están ahora en el ámbito del derecho, sí que están más puestas, sí que están intentando más acercarse a ese lenguaje, y más que nada, porque no te queda otra, es el mundo en el que vives, como bien decía. ¿Pero de verdad crees que hay un grupo de abogados jóvenes que están estudiando derecho que les interesa toda esta parte, si quieres más friki, porque es un poco friki? Yo reconozco que es un poco más técnica, ¿no? ¿Les interesa toda esta parte más técnica como para acercarse y acercarnos y poder hacer un trabajo conjunto? Sí, lo hay. Porque es friki, pero es una parte muy, muy interesante. Fíjate que es curioso, porque nosotros tenemos en la empresa, como en las carreras técnicas, la universidad va un poco despacio en ese sentido, ¿no? Y la ciberseguridad no es una materia troncal, aun, que se esté utilizando, o que se esté enseñando, ¿no? Y entonces, como no tenemos esa materia troncal que se está enseñando, nos hemos tenido que hacer una especie de mini universidad dentro de la empresa. Y, normalmente, lo que entran son ingenieros industriales, ingenieros informáticos. Hace un par de años entró una persona que estudió criminología. Y digo, las pasó de todos los colores, ¿eh? Porque, claro, enfrentarse a profesores, que lo único que te hablan es de temas informáticos, tecnológicos, de sistemas de detección de intrusión, cosas así, que para un abogado, pues, quieras que no, es un poco extraño, ¿no? Pero esta persona se ha hecho, entre comillas, un experto en gestión de incidentes de seguridad. Y sabe, evidentemente, tiene toda la parte de conocimiento, por haber estudiado, en este caso, criminología, pero tiene una parte técnica ya fuerte, que lo que le permite es ser una pieza de nuestro equipo fundamental. Eso es lo realmente positivo. El hecho de partir de criminología, partir de derecho, del doble grado, y poder dar ese paso, ese esfuerzo inicial de introducirte en un campo tan, tan, tan diferente y que, con la ayuda de grandes profesionales, pueda ser incluso un profesional destacado. Cada vez más, en el ámbito universitario, vemos ayudas, vemos formaciones. Pero, ¿se enseña realmente algo en la universidad relacionado con temas de ciberdelincuencia, ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberterrorismo? ¿Se habla de esos temas en...? Cada vez más, cada vez mucho más, sí. También, y en parte porque el alumnado también lo requiere. El alumnado, eso de que decíamos, este término un poco peyorativo de friki, pero alguien que le gusta, que le interese a este tema, lo está requiriendo. Y la realidad lo requiere todavía más. Mucho más, y yo creo que, además, cada vez más. De hecho, cuando ves estadísticas de ciberincidentes, no hacen más que crecer. Están creciendo, bueno, el CNI tiene unas estadísticas de incidentes y en exposiciones públicas hablan de tres incidentes críticos diarios. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad y, al final, requiere que tanto la parte, digamos, ingenieril como la parte legal se pongan de acuerdo a trabajar. A mí me vas a permitir, pero a mí hay una cosa que me tiene absolutamente, preocupado, que es el tema del avance de las leyes. O sea, hace poco sí que es verdad que el Código Penal se ha reformado para dar cabida a delitos en el ámbito, entre comillas, tecnológico. Pero es que hay una falta de legislación, por ejemplo, internacional. Yo cuando tengo un delito que está cometido fuera de las fronteras de España, no sé qué hacer, sinceramente. Me quedo ahí, porque al final, ¿qué hacemos? No, 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 no ponerlo, o sea, no denunciarlo, con lo cual se pierden datos, se pierde estadísticas, se pierde de todo, ¿no? José, ¿algún consejo de tu experiencia para aquellos que quieran meterse en este mundo? A ver, yo creo que tienen que aprender un poco de la parte técnica. O sea, un abogado que se quiera dedicar a la parte de ciberseguridad tecnológica tiene que intentar entender, hacer algún curso, másteres. ¿Hay algunos másteres ya buenos en esa materia? Sí, yo creo que la formación continua es, sin duda, el elemento definitorio. No dejar nunca de formarse. Es el reto, pero también es satisfactorio. Efectivamente. Muy bien, oye, un placer, ¿eh? Absolutamente, de verdad que sí. Ya te digo, pues ya vamos a haber seguido cuatro horas.